Ronnie Rodríguez, el héroe en la victoria de la Zagra. Gracias a Dios, estamos ya, venimos para atrás, estamos haciendo el trabajo, y luego que la fanaticada estaba esperando, y gracias a Dios, se dio el batazo a la hora buena. ¿A qué mente viniste? En este momento. En el aire, a medio jangueado, y gracias a Dios, por el todo bien, y a la hora buena. ¿Habías vivido anteriormente un momento de tantas emociones como este? No, no, primera vez que vivo esto, y es algo grandioso, para mí primera vez, IPC en el aire. Momento más emocionante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡H살�inda! ¡Suscríbete!